La situación del comedor está terrible, muy triste, cada vez peor. Nos cuesta conseguir fideo, nos cuesta conseguir puré. El Ministerio de la Provincia, el Capitán Humano, no nos ha llamado más, no nos ha mandado nada. No sé dónde están repartiendo los alimentos. Por lo tanto, la asociación esta, esta ONG o este establecimiento está trabajando con la ayuda del pobre laburante que nos trae algo. Es así. Y por el tema de la gente, sí, yo paré la inscripción porque es muy triste y es lamentable. No podemos, estamos a 61 chicos y 10 grandes son 71 personas. Cada olla que él hace de comida lleva 15 paquetes de fideos, más no sé cuántos kilos de carne, más condimentos, más puré. Es muchísimo. He mandado media al Ministerio de la Provincia, no me responde nadie, al Ministerio de la Provincia no me responde nadie. No sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar. La prioridad que tenemos hoy acá son las criaturas y los mayores. Hay dos mamás del comedor que traen legumbres y eso, van juntando, que le agradezco a la mamá. Solamente tenemos un vecino acá cerca que nos ayuda con la leña. Pido si hay alguna camioneta, si puede ir hasta la maderera Otamendi de Alejandro y traernos una vez al mes la leña que el señor Alejandro nos dona. ¿Cuántos días están cocinando, Charo? Lunes, miércoles y viernes, día por medio para que coman bien, pero se nos está haciendo muy difícil. Es triste, de verdad. Peor que la pandemia. Yo lo inicié en el 2006 y si hoy lloro, mira, te digo a vos o a quien sea, no me da vergüenza, sino que me duele como en dos años se vino abajo todo. ¿Entendés? En pandemia pudimos asistir a más de 400 familias. Hoy no podemos. Hoy se nos está haciendo difícil. Yo cobro una cooperativa de 78 mil pesos, mi marido cobro una jubilación mínima y tenemos que darle de comer a más de 60 chicos. Y tenés que tener el pan, tenés que tener los fideos, tenés que tener los purés. La verdad que esto ya desborda. Y si está mirando a la señora intendenta de Quilmes, nunca hablé del municipio de Quilmes y nunca le pedí nada. Que por favor se acerque, que necesitamos ayuda.